Si, Activision acaba de hacer maldita torno con el cablo de... Ah, no, 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 a quién fue que no se lo dieron, no, 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 a Víctor sí, pero no, marico, o sea, hubo gente famosa, pues, por ejemplo, Flex, el de España, tampoco se lo dieron, que tiene, que también tiene un Bergeral de Wings, eeeh... Y al FN tampoco se la dieron, se la dieron a Grefg, marico. Pero se la dieron a la maldita Gary Gameplay. Y a la maldita Gary Gameplay, no, y se la dieron a la otra, a una china, que salía todo el tiempo en el directo, que le estaban, no joda, papi, casi que lamiendo las tetas, así que, oh, my God, que jugada, y se pegaba un hitmarker con el sniper. Me voy a tirar ese, marico, como no se lo van a hacer chiste a la maldita esa que no hace nada, marico. Ni siquiera juega con los ultis, güey. Marico, ¿sabes cuánto tiempo? Eh, coño, tiene como ocho años subiendo esa vaina. Yo pienso que lo que querían es tener más vista, ¿me entendéis? Ellos se lo dieron a las personas que tienen más seguidores, por ejemplo Nick Merckx, Sinfury... Hay que considerar y gameplay una plaza de mierda jugando. A ver, te recuerdo. ¿No? Que yo no empecé a ver cuál fue el modo de Dragon Ball. No me gusta ver y gameplay. Lo único que haces son fotos, o sea, beta, culo, perrita. Putas de mierda. Marico, el directo me gustó, Marico. Y, o sea, normal pues. Pero... No sé, Marico. No sé. Me ilusionó más que ella pensando que iba a... Que flex. No, ni a flex ni a Soki. Papi, es quejada, imagínate. Eso con esto no es nada, Marico. Marico, gameplay la parte. Marico, dígame el Swag, papi. Marico, dígame el Swag, papi. Es más, llámame a Yuli, Marico. Juega más que vos. Marico, el Swag juega mucho. Casi se saca una nuclear, Marico. ¿Viste esa verga? Rache 26, Marico. ¿Qué habláis? Jogando un Alpha. Juega mucho, Marico. Eh, Swag. Normal, papi. Me lo sacó yo, Cagarris. Swag, Marico. Marico juega mucho, weón. Al carajito. Marico, nunca me sé con una nuclear en este juego. Ah, vamos a sacárnosla. Ya sé cómo sacárnosla. Yo ni siquiera lo intenté, Marico. ¿Y ustedes lo intentaron? Sí, yo sí. Yo estuve... Yo estuve como una semana intentándolo. Yo llegué máximo, creo que fue una racha de... Treinta... No, veinti. ¿Qué treinta? Veintidós, veintitrés, Marico. Marico, mi máxima es veintiocho. Y pregúntale a Jorge, que estaba conmigo. Papi veintiocho. Y me mató un maldito con doce cuatro, Marico. Y yo así como que... Y yo, Marico, Jorge ve que Jorge estaba... Jorge explotó. Gritó, ¡Maldita! Marico, yo me puse a llorar. Casi me pongo a llorar, Marico. Y el chismen, weón. El chismen, weón. El chismen, weón. Marico. El chismen, weón. Jugando con el arma más bizarra, Marico del mundo. Jugando con la... Me voy a rechar a cuando la gente sube videos y que... De la verga esta. Y todos los marditos que matan están no jodas. Lamiendose el culo, weón, porque no están haciendo nada. ¿Cómo así? Dígame el Florian Savage. Uy, uy, uy. Tengo gente, 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 gente. Gente conmigo, gente conmigo, gente conmigo. Aquí, aquí, aquí. Aquí enfrente. Uy, uy, uy. Uy, atrás tengo uno. Aquí. Aguanta ahí. Agarra esa verga, agarra esa verga. Subí, 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 subí. Papi, me la comí con ese UAB, papi. Me lo conseguí en el piso, no te lo van a negar. Es bastante fresco. Están arriba, marico. Sí, están arriba también. Aguay, de igual clase. Marico, mi mamá subió un estado de hoy. Ya sabré. Con las canciones. Aguay, las canciones. Sí. Tipo... Maluma baby. Ah, con Malumita. Me dio demasiada arniza. No, marico. Mami dijo, se tiró una... Tengo Maluma y tú soltera, bebé. Mami. Se tiró unos cueñazos de que yo dije. No, no creo que es Maluma. Dije malación, marico. Papi, Maluma, hacemos papi. ¿Cómo lo coge? Me... ¿Te acuerdas cuando... Antes le tirábamos hate... A Justin Bieber? Alguien que se sacrifique por el equipo y compre un UAB. Voy. Están agarrando la cobra para... UAB. UAB. Sí. Pero hay plata, hay plata. Hay plata para toda verga. Bueno, que el que vaya a bajar agarre toda la plata. Toma. No, sí. Para que después lo mate, marico. Dame 100. Dame 100. Voy a comprar un UAB. Ikea. aquí, mary no, todo va muy bien, mi piña no, no ¿qué? te cuido, te cuido, te cuido, te cuido ¡la granada de humo! ¡la granada de humo! ¡la granada de humo! ¡se lo hizo mierda! papi, la granada de humo en VP queda uno, queda uno, queda uno, queda uno todavía está allá, está allá ¡no, marico! ¡no, marico! ¡no, marico! ¡un mp5, marico! aquí, prueba, prueba marico mala mía, Leo ¡no, marico! papi, ya no lo iba, y no me dio tiempo de subir ¡este, marico! tuviste que salvar a la p*** vida, marico yo estaba sin bala, marico maldita, sí bueno, Leo, me dio lado positivo ¿dónde cayó lo dado? ¡no, marico! ¡no, marico! ¡no, marico! marico, este coño, el otro coño, el que maté me la reisiona, me la he hecho papi ¡eh, eh, eh! yo maté a los dos los dos vinieron, marico y se metió un seco de hueco no, papi, pero la granada de humo, papi lo dejó loco, marico satánica esa veloz la granada de humo con la... con la C4, marico se comieron los mocos no agarre el 2, no agarre el 2 el último no lo agarre eh, Ricardo eh, no la agarre ¿pero lo agarre? No, 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 es que Leonardo todavía está, no se va a quitar. Aquí hay gente, estamos aquí. Uy, bala de stopping power, papi, esta es la más rota del mundo. Vení, vení. Leo, Leo. Te la voy a poner a la Ramses a ver. Chau, chau. Toco para mover. ¿Dónde, dónde? Ahí, donde apunté. Ey, aquí hay otra bala de stopping power para que las quieras. Aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Yo. Ya, yo te la voy, ya te la voy, ya te la voy. No, 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 yo te la cambio. Por aquí hay otra vez. Pero yo tengo una. Bueno, rico, vámonos para el coño, ahí hay gente. Ya compré a UAV, ya compré a UAV, ya compré a UAV, ya compré a UAV. Juancho, tiene un barca de plata. Voy a cómprame otro UAV a los pibes. Ahí está. Están todos aquí, marico. Están todos aquí, marico. Están todos aquí, marico. No lo van a agarrar. No, 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 yo me llevo uno, agárralo vos. Agárralo vos. Agárralo vos, yo creo, y yo agarra yo el coño, marico. Voy a esta parte. L.I. UAV, en la cabeza. Marico, están aquí. Hay uno aquí arriba, marico. Ya voy yo con la Ram 7. Está subiendo, subieron ahí, marico. Ese. Marito, se tiró. Ahí está, ahí está. Mírame, 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 mírame. Cuidado. No lo haré. Te lo tiró, te lo tiró. No me lo creo. Huachi, huachi, lanzate, 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 lanzate. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Aquí, 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 aquí. No me lo creo, Huachi, te hubiera lanzado antes como te dije. Mareko me tiré, ¿cuánto me dijiste, bro? Me tombo, me tombo La Ram 7, marica ¡Hijo de puta! Más bien, no sé cómo no me partí la pierna ¡Guanchi ya! ¡Yo estoy aquí arriba! ¡Y lo voy a cambiar! ¡Lo voy a cambiar! ¡Guanchi ya! ¡Está allá! Por ahí, por ahí, por ahí ¡Más abajo, más abajo, más abajo! ¡Está por ahí ahí! ¡Condo! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ahí, por ahí, por ahí camino! ¡Ey! ¡Rounds for a luncheon! ¿Se guarda la vez? No Estaban los dos por aquí, marico Sí, sí, pero no sé qué es el otro El otro ¡Cubreme, cubreme! ¡Cubreme! 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 ¡Está aquí, está aquí! ¡Está subiendo! ¡Está aquí adentro! ¡Está dentro! ¡¡Arriba! ¡Ay, murió! ¡Maricó! ¡Marcamos una rutienda rápido! ¡Uy, maricó! ¡No hay tiendas, weón! No hay ¡Esta! ¡Mira! Tenemos un minuto, no nos da mira machi, hay una barra de placa mira, hay un puente yo tengo una barra de placa por ahí vigila, 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 vigila ya ve, marico aquí ¿dónde está la puta esa? no, 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 de dónde, de dónde, de dónde no, yo la maté, era un golado, era un golado, maldito how italian smoke, wey ¿Dónde está la puta esa? Mándatelo a Joseph Pibas jugando amor ¿La viste? ¿Qué? Ah, la vi, la vi, la vi No, 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 a la izquierda A la izquierda Vamos, vamos, vamos Seque gente Parico soy yo y me matas Un tiro, vamos ¿Lo mataste? Si, maldito, soy yo y me matas Oh joda, maldito, morite Mira, tenemos para revivir a los dos y para cooperarlo a los lados Ricardo A la M4 esa le tenéis que quitar el cañón que tenéis Lo nerfearon Si, lo nerfearon Si No sé cómo vamos a partir a pierdo Le quitaron rango y le quitaron daño No Yo quiero saber cómo están en el cielo Ah, un helicóptero Sigue la moto, maripoca Ah, es un vergo este Vergo, ¿se era esa tienda? Maripoca Me gusta cuando tomo juguitos de piña La pongo boca arriba, la mano a la canilla Maripoca, literal, no hay más tiendas, maripoca Maripoca Marita sea ¿Dónde atrás esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Tengo caja de bala ahí por ustedes? Sí, yo tengo de placa No sé Si no van a... Ya, no sé Ah, Ricardo, me lo compré a lorao, yo lo compré a ellos En el M4, en el M4, en el M4 En el M4, en el M4, en el M4 En el M4, en el M4 Sí, yo sé, pero, bueno, vamos a algo O sea que están cerca pues están, están por aquí, están a un rado, pochados Yo digo... 250 metros Hay que, este... Dejame riza bien Siempre oscura la misma mierda. Lo voy a comprar. Ya va, vamos los dos. Te voy a dejar la escopeta aquí para... Yo ya lo compro, yo lo compro. Yo compro los dos. Qué partida, cuando una partida buena yo no hago nada. Vale, con las cajas de balón. 21D. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiraos los dados, lo que tenéis que hacer. Una moto, una moto. Una moto. Ey, ey, se bajaron, se bajaron. Son dos, son dos, son dos. Está un tiro, está un tiro. Aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro. Listo. Son cuatro, son cuatro. Ahí en el cielo, en el techo. De afuera. Unisele... Unisele. Unisele. A ver, unisele. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Oh, no. Se déjate. Hay tres, si quiere. No se pierde. No sé, me arrepició, me dio a rechir el todo el mucho S. ¿Qué habla ahí? Coño, Juan, empezó a hacer algo en la puta partida, al fin. Marico, me dio mal que estaba con pobre Carlos. Buena joda. Marico, me dio a funar, Juan. Marico, está en una esquina, Marico. Marico, está jugando, mira con el arma que está jugando. Mira, 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 mira. No, 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 mira, 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 mira. Agarra esa verga. No joda, hace un huevo. Sí, la caja de bala, la caja de bala. Yo la agarré, yo la agarré. No, papá, yo tengo. Yo la agarré, yo la agarré, yo la agarré. Mara, ¿con qué está con los tipos? ¿Con HBR y qué más? No, con una matapatos, Marico. La copa está que es una mierda del suelo, ¿sabes? Vamos. ¿Dónde está ese maldito? ¿Dónde está? No, ya yo la dejé por ahí. No, ya yo la agarré. Papi, nos recuperamos. Nos recuperamos. Back to back, Papi. Papi, tengo unas ganas de morirme. Y que me revivan. Me vieron, me vieron, me vieron. Espote. Espote, 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 espote. Corre, 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 corre. Derecha. Ey, viene un coño, viene un coño, viene un coño, viene un coño. Agáselo mierda, agáselo mierda, agáselo mierda, agáselo mierda. Agáselo mierda. Ey, de la izquierda, de la izquierda. Maldición, espote todavía. ¿Dónde está la mierda esa? I'm moving up. Agáselo mierda. No, 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 no voy a pegar, no voy a pegar. Vámonos por aquí, vámonos por aquí. Ey. ¿Qué ando, vámonos? Está allá. No, no importa, no importa, no importa. Por aquí cae un coño, viste? Por ahí. Sigo teniendo, tengo unas cajas de placas, por si acaso. Yo también. Yo tengo balas. Si quieren balas, no hay. Estamos bien. Hay que quitar el maldito escudo, puta. Dale maldito, te vas a tener que mover. Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Si, si, si. No hay un carro cerca, marico. Oh, fuck. Ahí va, ahí va. Por ahí. Por ahí. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Enfrente, frente, 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 frente. Maldito. Marico, agarramos el puto carro. Entra, entra. Tiene un escudo, marico, placer mierda esa. Entra, entra, entra. Entra. No se pongan adelante. No se pongan adelante. Pito, ¿para allá te mata? Sí. Sí. Acuérdate. Aquí atrás de las balas. Uy, balas. Por cierto, agarre. Agarre, si necesito. Ajá. Nos bajamos aquí, nos bajamos aquí. Allá. No, no, no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Marico, la primera vez que creo que uso el tren en toda esta maldición. No, no, no. Sí, marico. Juego. Vamos. No, no, no. No sé cuántos robos es. Hay gente, hay gente, hay gente. Vamos a montarnos aquí, vamos a montarnos aquí rápido, vamos a montarnos aquí rápido. Hay gente, hay gente. Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás mío, atrás mío, atrás mío Mardita sea de bala ley, qué timing de mierda Qué timing de mierda, marico Papi, tranquilo, lo hice mierda, lo hice Voy a tirar acá de placa, voy a llamarme a ver ¿Cómo es Juan? Ya, ya, va Ya, 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 ya Ya, ya tenía, ya tenía Uno, uno Uno aquí arriba conmigo ¿Cómo, chico? ¿Quién te disparas? Ah, me estoy rompiendo a la metada A veces se conan atar esa vez, no puedo ver Ey, gente cruzando, gente cruzando, gente cruzando El de maper, es maper, es maper, es maper Bueno, fantástico Papi, sé que te dispara a vos, lo hice de mierda, guancho Marico, pero a mí me deleiteó, marico Por las casas, por las casas Casa, casa, casa Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Un RPG, cuidado Oh, fuck Qué maldito Qué zorro Papi, ya estamos en, ya estamos, ya estamos en season 1 Pago con RPG, maldito Te acordáis cuando estaba roto Le rompí el escudo o no? ¡Maldito! ¡Tiene trofe! ¡Uy! ¡Qué puta! Vale la idea, guancho, vale la idea Marico, le tiró un... Marico, ¿por qué? ¿Cómo se trazan un trofe? No funciona No funciona Me tenías adentro, Marico, le tiró en el carro ¡Ey! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro adentro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! Son tres No se emocionen, papi Sí, son, mire, 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 mire El que echó para atrás ¡Bajé a dos, bajé a dos, bajé a dos! ¡Bajé a tres, bajé a tres, bajé a tres, bajé a tres! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Están en el carro, están en el carro, están en el carro! El último tiene que tener cel, ¿no? Ese revió, se revió, pero no lo vea Creo que está aquí, aquí, ahí, ahí Queda uno, queda uno, queda uno, ¡ Marico me lo hice mierda los 3, what the fuck! No, maldito juego. El poder del M4, marico. Ya, aquí está la zona, marico. Sí, ya. Bueno, marico, ¿cómo subimos aquí? No sé, dale. No, por aquí yo no paso, yo voy por la izquierda. Lo gané, lo gané. Perdí las cosas, perdí las cosas. Ahí se murieron ustedes. Yo me morí, no. Juanchito más, ¿queréis mi M5, marico? Sí, marico, para tener algo. Yo te doy las balas, yo te doy las A. Que no estoy usando. Te voy a traer todo, yo recuerdo. Sí. Marico, a esa verga le voy a hacer un clip, marico. What the fuck? Voy a guardar esa verga. Fue demasiado loco. No, Leo, le voy a agarrarlo. Las agarré yo, las agarré yo, las agarré yo. No, Leo, le voy a agarrar. No, Leo. No, Leo, le voy a agarrar. ¡No, Leo! Tienen armas del piso, ahí está, cuidado. ¡Precision, precisión, precisión! Cuidado, precisión, precisión. ¡Precision en el bus, cuidado! ¡Cuidado! Juanchi, luz, luz, luz Sí, 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 está en peligro Aquí, aquí, aquí Se lo marqué, se lo marqué Vene para acá Queda uno, ¿no? No me lo creo Me mata, me mata, el que está atrás El que está atrás, Juanchi, revive Cubran, cubran Atá, 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 atá Maldita sea, hay un sniper De paso Juanchi Vene, ¿te podemos? Eso estoy Ay Uy, marico Como nos mataron dos coños Todos, a todos Uy, que la, que la, que la Uy, 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 perdí el paquete, perdí el paquete, perdí el paquete No, a botar el servidor F 23 metros, 23 metros P. Joder, que la No puedo moverme, marico No, no puedo moverme, no puedo moverme, no puedo, mueve No puedo moverme, no puedo moverme No va a sacar, no va a sacar Maldita sea Maldita sea Lo maté, lo maté, lo maté. Martísimo, soy un maldito duro. ¿Qué haces? Marisco, déjame jugar, maldito juego de mierda. Marisco, no, no. No puedo. Métete a una esquina, pégate a una esquina, pégate a una esquina, pégate a una esquina, pégate a una esquina. Ya, va, marisco. El peón no es ese, pero es que no me deja mover, eh. Marisco, no. Ya. No, esta vez está perdida de paquete. No, papi, tengo 100% de pérdida de paquete. Marisco, no, no, no. No, ya, 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 se arregló, se arregló, se arregló. Ah, no, 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 F. Marisco, más adelante ahí. Ricky, ¿no agarraste el go, marisco? No, si yo lo tengo. Martín, tú juegas a mí, marisco. No puedo, guau. Pero ten ahí bazooka, ¿no vas a agarrar en el P5? No, no importa. Le voy a azucar a la gente, marisco. Vamos a hacer. ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? No, imposible, marisco. Marisco. Serán un ataque de dio ese y un tipo vaqueando, marico. Martita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Marisco. No, no, no. Hay 9999 de ping, marisco. Eh, hay un tipo ahí. Tú lo. 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 Es que me va bien y me va mal, marico. Me dan caídas de 900. Maldición, a Ricardo le va de la mierda, marico. Marico, pero mírame a mí, Leonardo. Mírame a mí, mírame a mí. Todo esto es así, marico. Allá. Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. Vamos a quedarlo aquí, vamos a quedarlo aquí. Vamos a quedarlo aquí, vamos a quedarlo aquí. Dale, dale, dale. Voy a intentar llegar allá, a ver si puedo. No puedo, marico, no puedo jugar. Esto parece un chiste, marico. Marico, no puedo. No jodas, marito juego. No, marito, me mató. Pero está laggeado también el coño. Sí, está laggeado. Está acostado. Estaba acostado en una maldita, mata como una plaza de mierda, como una basura, hijo de puta. Está acostado como una mata, está ahí. Lo tengo al lado, lo tengo al lado, lo tengo al lado. ¡Lo tengo al lado! Lo tengo al lado. No puedo recargar el arma. No maté. Tengo al orado. Marico, las balas. ¿Qué es esto? Matrix. Las balas están en el aire. Ponete la placa, ponete la placa, ponete la placa, ponete la placa. Tiene uno en el lado, tiene uno en el lado. Sí, pero se va a tener que mover el huevón. Marico, pelea de pacientes 33%, 10%, 1000%. Ahí está, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. No. Marico, que la viste. ¿Qué? Eh, en detrás. ¿Están grabando esto, marico? Todo grabado. Por. ¿Se acomodó? Eh, sí. ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¿Y tú te metiste? ¡Loco! Oh, ese coño no iba a la guiado, viste. ¿Cuántas kills? No se salgan, no se salgan. ¿Cuántas kills? ¿Cuántas kills? No, no, no. No, no, no. No, yo cuántas kills me hice yo. Me hice 10. 10, 11. 11. Y yo, papi, una. Marico, es que tengo... Marico, es que tengo... Marico, es que tengo... Marico, es que tengo una guiada, Marico. Tengo una guiada, mi dos saluda. Al nuestro, no, eso nos salió. Carajo. Salite, salite, salite. Quiero escuchar el chat de vos, para si todo el mundo se va a la guiado también. Que nadie... Leonardo, una aquí. Leonardo, una aquí. Marico, yo estaba dando bicho al final, weón, con lag. Papi, ¿no se la vea ganando, huevo? Sí, marico. Marico. Marico, es que la animación va a la guiado, Marico. Con la animación va a la guiado. Merdita sea, huevo. Merdita sea. Una parrete, papi. Y eran... Y eran... Eran trío, marico. Eran trío. Eran trío. Hey, hey, bro. You're lagging? You're lagging? You're lagging? We're fucking lagging. Bro, fuck, fuck this error, bro. Fucking game. No. No puede ni hablar, papi. Va tan laggeado que ni habla. Dale play a game. Bata. Narvita sea. Papi, esta partida fue... Bella, marico. Pero, ajá. Papi, Juanchi, marico. No me hice 14 kills. Juancho, 6, 11 kills. Boticista, 9 kills. 8, perdón, 7 kills. Maricista, sea marico más. Leonardo. ¡Oh, mierda! Y Leo, y Leo, y Leo, y Leo. Tenía 7 kills. Y 7 kills. Con... Como con 5.000 de daño, ¿eh? Quizá. Marico, yo... Ricardo lleva 6.000 de daño, ¿eh? 6.000 de daño. Dice 14 kills. Marico, pero yo no podía ver un coño, huevo. Gratis o verdad. Marico, papi... Oh, la grabo, la grabo, la grabo. Le... Leo, Leo, vos viste cuánto se iba a su caso el tipo... Se lo metí en la cabeza, marico. Marico, ni siquiera sé cómo lo mataste, marico. Marico, yo disparé, huevo. Y que piso. Ah, te dio hecho. El otro, el otro, marico. El otro de... Marico, Ricardo. Ricardo, vos sabés el que me tumbó en la pared esa. Ajá. Por la pared. Marico, me metí un mardito y no hay paso en la cabeza. Y yo ahí sí podé moverme, buen. Marico, pues. Marico, yo me hice como tres team work. Déjame grabar la partida, marico. La subo. El lag o el lag. Marico, no. ßer, coro. No. No. Gracias.